Es algo que yo no esperaba, que pude jubilarme es una alegría total, feliz, feliz porque me dediqué toda la vida nomás a criar a mis hijos, a mis siete hijos y el reconocimiento inolvidable. Tiene que ver con poder seguir logrando esa inclusión y que ANSES vuelva a ser esa columna vertebral o ese corazón de nuestro Estado Nacional para seguir ampliando y garantizando derechos. En Filmes hay una mujer con compromiso, es a Mayra Mendoza y garantiza que efectivamente todas las jubiladas tengan su jubilación y es muy importante escucharlas y escucharlas. Y es muy importante que cada cosa que nos dicen después sea parte de pensar y construir políticas públicas que den respuestas.